Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachada Encantida de llegar en la botella El VIP, me llama que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios De un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el juego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa Que la tomen en su buritón Falla en el aire, hay humo y no está el incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche Yo, 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 yo Fui culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún mía fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que aún mía fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás desirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez Que esa ya la vi De yo te quiero Pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Pero tú y yo yo haciendo lo mismo Siempre buscamos protagonismo Y te olvidaste de lo que aún mía fuimos Un jornal Jorna Unỏ Unas 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 ¡Suscríbete! 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 Tratando de llenar ese vacío Desde que no te tengo Un día me querías, al otro no Te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura Pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda Y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y aza que te toca Dile que no la envidio Porque ya no me vale lo que quemaba ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y viraste, pero se fue el barco Y te suelto, las boté con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y te suelto, las boté con todo y el marco Ahora son bachas de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Y el pajarito vuela, vete y vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llamen, no Por algo fue que cambie de teléfono No quiero escucharte llorando, pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y viraste, pero se fue el barco Y te suelto, las boté con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y te suelto, las boté con todo y el marco Ahora son bachas de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Porque en el mundo no existen los señales tristes Ni los señales felices